Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Walavit y hoy les traigo unas noticias que me parecen bastante importantes Y que vamos a hablar, vamos a decir que tenemos una en contra de Farlight y una a favor de Farlight O sea, Farlight hizo algo que a la comunidad no le gustó mucho, pero bueno, vamos en orden Lo que pasó es que hace unos cuantos días hubo un anuncio en muchos reinos, no lo tengo acá, ya no está más De hecho a nuestro reino creo que no llegó Pero lo que estuvieron haciendo fue probar en algunos reinos específicos, creo que fueron reinos nuevos El sistema de Raleigh y Garrison de Rise of Kings Esto es algo que no gustó mucho Vamos, vemos, hay mucho de lo que quiero hablar en el video, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible En Rise of Kingdoms las peleas son muy diferentes a Call of Dragons El juego es muy parecido, hay muchas cosas similares Pero una de las diferencias más grandes es cómo se construyen y cómo se destruyen las torres de alianza Que se llaman banderas ahí Pero acá en Call of Dragons se construyen con las tropas afuera En Rise of Kingdoms se construyen con las tropas adentro de la torre Y para atacar una torre hay que hacerle un rally, o sea una congregación Estas congregaciones funcionan exactamente igual que en Call of Dragons O sea, el que inicia la congregación es el que va a tener o le va a dar a todas las tropas que estén dentro de la congregación Todas las bonificaciones O sea, las habilidades, los talentos, absolutamente toda la tecnología que tenga el jugador que haya iniciado la congregación Se va a aplicar a todas las tropas que estén dentro Pero si es un jugador que tiene T5 va a tener todo al máximo Si tiene los héroes al máximo va a contar como los héroes al máximo Lo único que cuenta de los jugadores que estén en la congregación es el nivel de las tropas O sea, si mandan T4 a una congregación La tecnología va a ser la de T5 Lo que implica que todo va a estar al máximo Formaciones defensivas va a estar al máximo Vamos a tener este 25% de defensa de legión 25% de PC de legión Esto va a estar al máximo Pero los atributos que van a contar Los atributos base que van a contar Son los de las tropas T4 O sea, en el caso, si serían Vestales Tendrían 220 de ataque mágico Y no 292 Todo lo demás se va a aplicar Lo del líder de Rally Y lo mismo para las guarniciones O sea, el que esté defendiendo El que esté como capitán de la guarnición Le va a dar las bonificaciones a todos los que estén dentro El problema de esto Hay dos problemas Primero Que las tropas mueren Al atacar y defender guarniciones Mueren una cierta cantidad de tropas De las que son severamente heridas Esas que se mueren No se recuperan Por lo cual vamos a ir perdiendo tropas Y mientras más se ataque Más tropas se pierden Y no vamos a tener la cantidad que tenemos De legiones acá Porque obviamente van a ir muriendo Lo segundo Es que es muy de ballena Porque fíjense Que los héroes del Lord más fuerte Son los que tienen habilidades De guarnición o de Rally O sea, el Lord más fuerte Es un evento que solamente Pueden ganar las ballenas O jugadores que estén ahorrando Desde muchísimo tiempo Y muy buena estrategia Lo que sea Pero por lo general Son las ballenas Y solamente las ballenas Tienen esos héroes Por lo general Maxeados Obviamente jugadores normales Lo pueden llegar a hacer Con el tiempo Pero las ballenas Lo tienen rápido Entonces ¿Quién suele ganar? ¿O quién suele tener más beneficio En estas batallas de Rally Y de guarnición? Primero Farlight Porque para competir En el Lord más fuerte Que gastaba mucha plata Mientras más Más importantes sean Los héroes del Lord más fuerte Más plata se gasta en el juego Entonces Farlight Es quien más se beneficia Y segundo Las ballenas Que son aquellos Que pueden llegar a conseguir Esos héroes Si estás en una alianza Free to play O The Low Spender Que no llega a maxear O que muy pocos jugadores Pueden maxear a estos héroes Quizás lo puedes organizar Y puedes estar a la altura Pero por lo general Las alianzas free to play O The Low Spender No están a la altura De este tipo de batallas Y lo que resulta Es que No solo pierden Sino que Pierden muchas tropas Y les cuesta mucho más Estar a la altura O sea Esto es algo que A la mayoría de los jugadores No les gusta Y que creo Que nadie pidió Porque como dije recién A los únicos que hubiese beneficiado Esto es a Farlight Y a aquellas ballenas Que están siempre Al día con los héroes Más avanzada Entonces quizás Algunas de esas ballenas Dijeron Queremos que los héroes De Rally y de Guarnición Tengan más Relevancia Porque esto es verdad Es un problema Que tiene el juego Desde el punto de vista De que Vienen con este Formato Preestablecido Desde Rise of Kingdoms Y de que muchos otros juegos Tienen el mismo formato Que los héroes De Guarnición y Rally Están en el Lord más fuerte Y esa es la forma En la que ellos Más ganan plata Pero acá Los héroes de Guarnición Y Rally No son tan relevantes Excepto Quizás En las raíces De la guerra Quizás no Son bastante relevantes En las raíces De la guerra Pero no vale tanto La pena mejorar Solo para ese formato De juego Entonces tienen un problema Que no les termina De cerrar el formato A mí se me ocurren Dos soluciones posibles Pero de eso Pero de eso vamos a hablar Más adelante O sea El problema De implementar Este formato De Rally Guarnición A banderas Es que Primero Nadie lo pidió A la mayoría De los jugadores No los beneficia Solamente los beneficia A ellos Y segundo Que estamos haciendo El juego Cada vez más cercano A Rise of Kingdoms Y sí Muchos de los cambios Que hicieron Fueron porque Los pidieron La comunidad Realmente El juego empezó Siendo muy diferente A Rise of Kingdoms De esto se habló En muchos otros videos Así que no voy a entrar En detalles Pero la verdad Es que era necesario Que hagan algunos cambios Como esto de tener Un reino hogar Que vamos a tener ahora Que ya está empezando De hecho ya empezó Hace unas semanas Muchos ya fueron Al reino hogar Y vamos a tener Un formato de KBK Ellos querían Que haya un formato De temporadas Donde saltamos De temporada a temporada De reino a reino Y no tenemos Un reino hogar Pero Esto nos sirve mucho A la comunidad Valga la redundancia Les cuesta Formar comunidad Nos cuesta Tener un sentido Un sentido De pertenencia De que pertenecemos A una alianza Porque no tenemos Un hogar Al que volver Entonces Muchos de los cambios Que vienen haciendo Hacen que el juego Se parezca a Rise of Kingdoms Pero Son cosas que realmente Eran necesarias Y son cosas que realmente Pidió la comunidad Esto no era Algo Que sea necesario Y no era algo Que haya pedido la comunidad Rise of Kingdoms Es un juego Donde Los Rally Y las guarniciones Son muy importantes Pero con los Dragon Es un juego más Donde hay batallas En open fields En campo abierto Y está bueno Que haya esa diferencia Si te gusta Los Rally Y las guarniciones Que hay mucha gente A la que le gusta He hablado con gente Que me dijeron Que preferían Rise of Kingdoms Por eso Está perfecto Y está bueno Que esté ahí La distinción Donde los jugadores Puedan elegir Este juego O el otro Porque le gusta más Esto o lo otro Y está bueno Vamos a admitir Está bueno Como lo hicieron Que hicieron una prueba Lo pusieron En algunos servidores Decidieron probarlo A ver que decía La comunidad Dijeron Bueno Si pasa Pasa Si no pasa Vemos que hacemos Y no pasó Vamos a ver Ahora un toque El Discord Oficial A ver si puedo Agrandar esto No se ve muy bien La verdad que no se ve muy bien Está muy chico Pero fíjense En el Discord oficial Hay un lugar Donde se pueden hacer Sugerencias Cualquiera puede dejar Una sugerencia Y la gente vota A favor O en contra Si tiene A partir de Creo que son 75 votos A favor Los desarrolladores Lo van a tener en cuenta Tener en cuenta Significa que lo van a leer Y van a decir Bueno Vemos que hacemos No significa que lo van a cambiar Porque haya 75 votos Pero está buenísimo Que tengamos esta posibilidad Fíjense que la mayoría Tiene 200 300 Este tiene 28 122 194 145 Y llegamos a este Que tiene 1642 votos A favor No es tanto Pero es mucho más De lo que tiene La mayoría Dice Nosotros nos decidimos A jugar este juego Y a invertir tanto Por la curación Gratuita Y no para hacer Rally O guarnicer Cada edificio Para asesinar Nuestras tropas Por no asesarnos A movernos A curación por recursos Y a matar nuestras tropas Para defender banderas Va a hacer que más jugadores Dejen de jugar Que jugadores Quieran jugar No me puedo imaginar Que la base de jugadores Haya pedido Más formas de matar Nuestras tropas Corten el test Y dejen de Obligarnos A probar Formas mecánicas Del juego Que nadie está pidiendo Quizás no era la forma De pedirlo Quizás es un poco agresivo Pero es exactamente Lo que todo el mundo Está pensando Sinceramente Y las votaciones Lo demuestran Y lo bueno Es que no tardaron mucho En tirar una respuesta Que dice Recientemente iniciamos Algunos test En cuanto a rally Y guarnición De algunos servidores Bla 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 Gracias a estos test Recibimos mucho feedback Y preocupación De los jugadores En cuanto a este sistema Así que Vamos a reconsiderar Las mecánicas En términos de rally Y guarnición Para todos los edificios Sin embargo Ya que para remover Esta prueba Lo tenemos que hacer Con algunos De los próximos parches Hemos considerado Con precaución Que el test Va a terminar Con la versión 1.0.27 A mediados de julio No con la próxima Sino con la siguiente Y que vamos A proveerles Un reembolso Completo De las unidades muertas Que hayan tenido Como resultado De su participación En rally Y guarniciones Durante el test Ojo Ojo Dice Vamos a reconsiderar La mecánica No dice realmente Que no lo van a aplicar No dice realmente Que no lo van a hacer Pero Como les van a devolver A todos O sea Se entiende que Entendieron Que no Le gustó nada A la comunidad Y que no lo van a hacer O no lo van a aplicar Al menos no de esta forma No dice por completo De que no lo van a hacer Dice que no lo van a reconsiderar Pero Lo bueno de esto Es que Siguen demostrando Que escuchan a la comunidad Siempre dije eso Muy a favor Ya de Lilith En cuanto a Rise of Kingdoms Que no era tanto Pero en Call of Dragons Que escuchan mucho A la comunidad Y que cuando Nos quejamos Cuando damos nuestra opinión No cuando nos quejamos Cuando damos nuestra opinión Sobre si algo nos gusta O no nos gusta Todo lo que Lo que aconsejamos Que muchos jugadores Están de acuerdo Lo escuchan Y lo consideran No hacen absolutamente Todo lo que les pedimos Lógicamente Es imposible Pero lo consideran Muchos me van a comentar Porque ya me lo han comentado Y pero es lo que tienen que hacer Si quieren que el juego Le vaya bien Tienen que escuchar A la comunidad Y todo Si estoy totalmente de acuerdo Que debería ser así Y que lo están haciendo bien Desde esa parte Pero La mayoría de estos juegos No es así La mayoría de los juegos No escuchan a la comunidad Lo mismo Que el sistema de mascotas Lo mismo que todo Lo que meten Que sea pay to win Los primeros jugadores Se van a quejar Muchos jugadores Van a dejar de jugar Acá creo que les iba de mal Muchos jugadores Se van a dejar de jugar Pero los jugadores nuevos Lo iban a ver Como que es algo Que es así En Rise of Kingdom Nunca nadie se quejó Porque siempre fue así Los jugadores nuevos Se iban a acostumbrar Se iban a Iban a ir viendo Que bueno Es así Nos acostumbramos Vamos a ir viendo Las mejores formas Nos vamos a preparar Para eso En unos meses Todo el mundo Lo iba a aceptar Como que era normal Y no tenían por qué Escucharnos Lo dejaban así Por más que muchos jugadores Dejen de jugar No se preocupen Que he visto juegos peores Que les va bien En cuanto a los números Porque hay Un par de jugadores Que siempre van a estar dispuestos A meter plata A meter plata A meter plata Iban a mantener el juego A la empresa No le iba a ir mal Por dejarlo así Pero están apuntando más A la masividad Y están apuntando más A que los jugadores Estén en general Contentos con el sistema Y con el juego Y eso me parece Que es algo para aplaudir Y se lo tenemos que dar Si bien Se mandaron la cagada De hacer una prueba Que realmente nadie pedía Y que era obvio Que la gente No le iba a gustar También están demostrando Que no se escuchan Ahora Antes dije Que se me ocurren Dos formas Para solucionar Este problema Que tienen De que el sistema No es tan redondo Como debería ser Para ellos Primero Una forma de solucionar Este sistema Sería que Los héroes de rally Y guarnición No sean los de Lord más fuerte O mejor dicho Que los de Lord más fuerte No sean solamente De rally y guarnición Sino que tengan Otra mecánica Que sea interesante Y que lo sea interesante Por ejemplo Y espero que esta parte No la esté escuchando Farley Porque no quiero Que lo hagan así Pero los voladores Podrían ser los de Lord más fuerte Creo que Es más importante Y más interesante Jugadores Héroes voladores En general Que héroes de rally Y guarnición Como está el juego En este momento Es solamente un ejemplo Podrían ser otro tipo de cosas Que por algún motivo A más jugadores O a las ballenas Les interese más Competir en el Lord más fuerte Que en este momento Ya les digo No es tan 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 relevante Aunque la verdad Es que algunos héroes Como Magrat Por ejemplo Sindrion En su momento Gores Y Toja También No es de los más Importantes Pero son héroes Bastante fuertes Y que ya Le dan a las ballenas Bastante motivo Para competir Pero podrían ponerle Algo que los haga Más interesantes Como por ejemplo Que los voladores sean Y que todas las ballenas Van a decir Bueno quiero tener los voladores Porque son realmente buenos Entonces voy a convertir En el Lord más fuerte La otra Que me parece Aún más lógica Y que me parece Que es lo que deberían Y probablemente Es lo que van a hacer Es que En las próximas temporadas O sea En los KBK Sea más Importante Los rallies Y guarniciones Que es algo Que me parece Que tendría Bastante lógica En que en vez de Que tengamos que cambiar El sistema de torres O lo que sea Ponemos un edificio nuevo Como hacen en Rides of Kingdom Hay un edificio nuevo Con una mecánica nueva Y ese edificio Se tiene que defender Con guarnición Y se tiene que atacar Con rally Una estructura nueva Que en vez de Que haya solo vejimos Y solo ruinas Como estas Ponen un edificio nuevo Que para defenderlo Y para atacarlo Haya que hacer rally Y guarnición A muchos no les va a gustar Para el caso Es más o menos lo mismo La verdad Pero No están Haciendo un cambio Innecesario Sino que están metiendo Una mecánica nueva A la cual Nos vamos a tener que adaptar Y creo que va Si bien va a haber Muchas quejas Va a haber más aceptación En general Por parte de la comunidad Porque es algo nuevo Estamos yendo Al KBK No tenemos otra No Nos tenemos que adaptar Y Aceptar a nuevo Como pasa en Reds of Kingdoms Que el tema de la tecnología De cristales No voy a explicar que es Porque Bueno No viene al caso Pero La tecnología de cristales Es algo que está en los KBK Y que es bastante Pay to win Y mucha gente se quejó Pero con el tiempo Lo aceptaron Y a ellos Les fue muy bien Con eso En mi opinión Creo que muchos Nos vamos a estar del todo contentos No estoy diciendo Que esté bueno del todo Para los jugadores Pero me parece que La forma más lógica De darle relevancia A los A los héroes De rally y guarnición Es metiendo nuevas mecánicas Nuevos edificios Nuevas estructuras En los KBK Y que eso aumente La competitividad Y que Tendría más sentido Que cambiarlo de raíz Para los Para los reinos nuevos Dejen a los reinos nuevos Que los jugadores Puedan crecer Porque Hay otro problema Que no mencioné Que es que El problema entre comillas Para los jugadores Está buenísimo Pero fíjense La cantidad de celestiales Que tengo Yo tengo un millón de celestiales Fíjense la cantidad De tropas que tengo Porque acá No se nos mueren mucho Las tropas Entonces Vamos acumulando 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 tropas Y para los jugadores Está buenísimo Pero Obviamente Para ellos Como empresa No está tan bueno Y no les viene mal Tener formas De hacer que las tropas Sean menos relevantes O menos importantes Que ya hasta ahora Lo vienen haciendo Con aumentando La capacidad de tropas Haciendo que Podamos llevar Más de 300.000 tropas En algunos casos Ya hacen que se nos complique Un poco más Y que no sea tan beneficioso Tener tantas tropas Pero Haciendo que se nos mueren Las tropas Los jugadores Van a estar más descontentes En fin Vamos a ver Qué es lo que pasa Déjenme los comentarios Qué opinan Sobre todo esto Pero La moraleja Más que nada Es que Tenemos que estar activos Como comunidad Dándoles nuestra opinión Ya sea en el discord oficial Ya sea en las encuestas Siempre que nos dan la posibilidad Dejen un comentario Diciendo Esto me gusta Esto no me gusta Podrían hacer esto Que cuando ellos ven Que mucha gente Opina igual Lo consideran Lo tienen en cuenta Para próximas actualizaciones En fin Espero que esto Les haya servido Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima Gracias por ver el video